Aplausos 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 Es muy sencillo, es muy consolidad, mucho amor, y yo quiero mucho gusto, les agradezco, y le doy muchas gracias a todos los que ustedes decían así, empezamente, ahora, los nuevos consejos, y más que la familia, ya los somos todos, somos juntos, y les agradezco muchísimo toda la ayuda y misión por la boda de los padres. Gracias. 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 Gracias.